Hoy presentamos Sueño Aventuras de la Oposición. Yo soy la única mujer presidente de un partido político nacional. Esto no ha sido... ¡Amén, señoras! ¡Soy la presidenta! Quiero ser presidente de este sueño, porque nos hemos preparado para eso. Muchos años nos representamos, ellos han hecho toda una cantidad de tubos sobre cómo desechar luego los barriles de petróleo, pero es porque el tema internacional aflita, o sea, no es solamente el petróleo que llega a Venezuela que haces tú con esa red, sino que haces tú con el barril de petróleo una vez que lo llevas a otra. No se creó en la inteligencia, no es cultivar mi mente y espíritu. ¿Cuál es tu llamado de eso a los venezolanos para que se mantengan en las calles protestando? La lavadora y el aire acondicionado se me quemaron la semana pasada y la reparación es un relero. Son demasiados... La matemática no falla. Y claramente la Cámara está integrada por 165 parlamentarios de los 167 iniciales. 100 menos 165 menos 65 son 65. Es que inmenza con la licencia. Nosotros creemos en una nación que tiene derecho a tener suficiente dinero metido en el bolsillo chavado de los venezolanos para poder comprar lo que yo quiera comprar. No existe ninguna aspiración personal por legítima que está hacer que esté por encima de los intereses de la nación. Mano, yo quiero tener real en el bolsillo para poderme comprar lo que yo quiera. Nosotros logramos construir en tan solo cuatro años una fuerza política y nacional que está en cada grupo del país y que está en la puerta de la maquinaria y que va a tener responsabilidad de conducir a Venezuela hacia la libertad. Bueno, Delsa, su jugada de postularse es inteligente porque está aprovechando para hacer crecer su partido. No tiene nada que perder en la primaria, por lo tanto tiene que participar. No tiene la maquinaria para ganar una primaria y no aparece bien posicionada en las encuestas. Estoy dispuesta a apoyar a quien gane la primaria. Exactamente. Eso sí, así como quiero que me apoyen a mí si yo gano la primaria, ¿qué espero ganar la primaria?